Hoy amaneció agradable el día, nubladito, fresco, ya refrescó, no nos ha llovido, pero está fresco, está agradable. Bueno, regadita por aquí, lo primero es que no hay llovido y aquí para que se den bien hidratar sus plantitos. Luego, luego, luego se reseca. Ahorita está nubladita, a ver si debe pasar rato. Por aquí mi esposa sembró unas calabazas, por aquí le gusta sembrar por ahí sus calabacitas y bueno, aquí hay otras por acá. Vamos que ya aquí también el pasto ya está creciendo, le voy a dar una podadita al ratito por aquí para mantenerlo a un nivel bajito, bajito. También este por aquí nos regalaron, aquí los vecinos nos regalaron este manguito. Ya estaba muy sobrecrecido, ramas muy feas, así es de que le doy una podadita para que se vaya a un nivel no muy alto y nada más un matoncito, un matoncito bonito que se vaya. Aquí hay más calabaza, luego guía, me hecha mucha guía, pero bueno, para mi esposa me gusta hacer por ahí sembrar y aquí sembró varias aquí juntas. Aquí hay otras, pero bueno, ya que hay calabazas también sabrosas, con miel, con dulce. Y por aquí sembró otro arbolito, también no lo vamos a dejar crecer, lo vamos a hacer nada más un matoncito que vaya aquí para que nos deshombra aquí a la cocina. Y bueno, al ratito le voy a dar una podadita aquí con la desbrozadora, con la weed eater, para que esté siempre bajito este pasto por acá. Ok, miren está nubladito, está bonito el día, está agradable. Aquí va la calabacita ya, el matoncito de las calabacitas. Miren las hojotas, ya también desde que empiezan a florear la flor de calabaza, quesadillas de flor de calabaza están bien sabrosas también, la verdad que sí. Muy bien, bueno, por ahí tenemos otro arbolito que no crece mucho, también vamos a mantenerlo bien podadito, bien podaditos, que no se vayan sobre, que no crezcan de más, sin control. Esta palma ya creció bastante, pero ahí está la palmita. Aquí había otras palmas, ya se cortaron, se secaron. Entonces, ahí está, ya nada más les falta por aquí unas plantitas de esas, también que se podan bien bonito. Luego a poquito vamos a comprar por ahí, para que se vea bien bonito aquí. Ser buenos mayordomos, buenos administradores de, por aquí de la casa que con buena voluntad nos presta mi hermano. Ok, ven nada más. Por aquí hay otros arbolitos que plantamos, por aquí también que se podan bien bonito, se van bien bonito estos arbolitos, para que haya sombrita aquí. Así es de que ahorita ya van medio ramuditos, voy a darles una podadita para que se vayan, para irles dando forma. Por allá está otro. Unos arbolitos aquí que se podan bien, bien bonito, bien bonito. Hasta diseño se puede hacer con esos arbolitos. Así es de que bueno. Ahorita les voy a dar una podadita también para, vuelvo a repetirles, para darle forma, que se vayan bien bonitos. Estos los acabo de plantar y estos ya tienen más tiempo. Había puesto otros, pero se secaron. Así es de que los reemplazamos. Bueno, dado a que el clima está muy sagradable aquí afuera, vamos a comer acá afuera. Aquí en la mesita, ya aquí los niños ya están listos para comer acá. Aquí para disfrutar del clima, porque bueno. Vamos a hacer un picnic afuera en la casa. ¿Un picnic? Sí, mamá. Sí, princesa. Nomás que aquí Dana se puso como piñata, ella solo se vistió, se puso ahí su vestido y su pantalón. Y bueno, bueno, como ya se viste. Y la falda. Y el golo, pues anda ahí muy esporte él. Papi, pero no traes zapatos, no traes chanclitas, ¿qué pasó? Es que ya se olvidó. ¿Se olvidó? Y yo me voy a tener que poner otro cafecito, porque este clima amerita el café, la verdad. Bueno, nosotros vamos a traer otra mesa que tenemos por acá. Una mesa. Vamos a traer la función. Vamos a tener que llevar nuestra mesa para allá. Esta mesa. Necesitamos una mesa de patio, pero bueno, no tenemos la onda de poner esta. Y listo, bueno, ahí si quieres, nos hace falta una mesa de patio, pero bueno, al no haber más ahí con esta, para comer aquí bien agradable a la intemperie. Ándale pues. Te voy a traer unas sillas que es por acá. Ahorita voy a traer unas sillitas por aquí nada más. Ya está mi cafecito. Ahí están las sillitas ya, bueno, listo, ahora sí, sí. Bueno, ya tengo mi agua por ahí en el microondas, ya listo. Ahorita nada más para ponernos el cafecito. E irnos para allá afuera a disfrutar de este clima tan bonito, hombre. Pues ya es todo, la agüita, ok. Ya es todo. Vamos a prepararnos este cafecito. Es café clásico. Ok. Bien sabroso, hombre. Tengo la agüita. Bien sabroso, bien sabroso. Poquita azúcar. Poquita azúcar. Sí, madre. Y lechita, leche. También me gusta echarle lechita. Y listo. Listo, listo. Ya está. Ahora sí, sí, cafecito ya. Vámonos. Pues ya estuvo, jovenazos. Es más que nada un tipo de desayunito. Miren nada más aquí. Sopita, salsita, huevitos y el cafecito. Miren nada más que no puede faltar. Las tortillitas, la agüita y bueno. Chulada. Disfrutar, jovenazos. Jovenazos. Bueno, sí, jovenazos. Aquí disfrutando de estos climas tan bonitos, la verdad. Y pues siempre encerrados. Ahí ahorita les quisimos salir de aquí afuera. Que nos den bien quesito. Estar a... No estar tan encerrados. Es de que provechito, jovenazos. Saludita con cafecito. Pues ya comimos, ya me eché mi cafecito también bien sabroso. Y también ya nos salió el sol, ya nos salió el sol. Pero bueno, ya aquí la pasamos agradable. Aquí un ratito acá afuera con la familia. Algo diferente. Para que... Porque todo el día estamos encerrados. Es así. Vivimos así casi como al estilo de Estados Unidos. Como uno está muy encerrado en la casa. De repente es bueno salir por aquí a estar con la familia. Así es, jovenazos. Pues ahorita voy a darle una podadita por ahí a las plantitas. A los arbolitos que quiero. Que se vayan bien bonitos. Bueno, pues vamos a empezar quitando esto de acá. Porque aquí no les van a servir estas. Así que le vamos a dar una podadita por aquí. Estas de acá abajo. Para que esta sabia. La utilicen. Para que crezca para arriba. Así que aquí ya. Estas vamos a darles una podadita por aquí. Muy bien. Para que no se entretenga. Ok. Ahí está este. Muy bien. Y así quedó ya bien podadito. Este. Estos arbolitos. Ya los otros pues. Están chiquitos. Pero estos ahí los vamos a llevar bien podaditos. Para que se vayan bien bonitos. Bien copuditos. Bien. Un matoncito. Y no se vayan desparramados. Ya estos ya que crezcan. Les vamos a dar su podadito también. Pues ahí está, jovenazos. Vale pues. Ahí nos vemos. Vamos.